No, que se cayó el puente por falta de mantenimiento. Es lo primero que dicen los voceros de la burguesía. Falta de gobierno, porque este planteamiento de lo que ha ocurrido en el puente se había manifestado en varias oportunidades. Me veo así, conmigo en casa, con mis hijos profesionales y contando todo lo que he vivido, pero para adelante. Claro que sí. Sí lo veo.